Hola amigos, bienvenidos a Iram's Reception Hall, el salón donde haremos de tu evento un día muy especial e inolvidable. En Iram's Reception Hall contamos con paquetes disponibles para bodas, quinceñeras, suite sixteens, aniversarios y todo tipo de evento social. También le ofrecemos una gran variedad de servicios para tu fiesta, como banquetes, pasteles, mesa de frutas, limosinas, DJ, fotografía y video. Estamos localizados en el 2111 Pasadena Boulevard, en Pasadena, Texas, 77502. Nuestro número telefónico es 713-920-1111. Ubícanos en internet en iramshall.com. Ya $42,000ESPONIOW.com. Gracias por ver el video. Recuerda, si estás planeando tu próxima fiesta, te esperamos en... ¡Y ya, muchachos!